La muestra que presentamos acá en el Espacio Cultural de la Embajada, que está en Arroyo 1142, es una muestra que pretende dar una visión histórica y también de la actualidad de Brasilia, como la capital de Brasil, y del impacto que Brasilia tuvo para el crecimiento de Brasil, para el desarrollo de Brasil en las últimas décadas también, y también para que la gente acá de Buenos Aires pueda conocer un poco más de las características específicas de Brasilia, que son únicas, es una ciudad muy especial, ya generó, ya tiene su propia identidad, ya generó un tipo de cultura específica, y es mucho menos conocida que otras ciudades, brasileñas, como Río, Florianópolis, donde los argentinos van con más frecuencia. Entonces nos pareció también interesante mostrar, hacer una muestra específica sobre Brasilia. Brasilia es un poco una metáfora de Brasilia, en Brasilia están condensados muchos sueños, muchas esperanzas, muchas utopías, y también lo que funcionó y lo que no funcionó. El pasado, el pasado, el presente, el futuro de Brasil, todo en un solo lugar en ese sentido. Entonces Brasilia me parece que uno puede sacar de Brasilia casi todo lo que hay en Brasil. Esta muestra empezó por un test de maestría que yo he hecho en España en 2008, y entonces tuve la idea de hacer una mega exposición para las conmemoraciones de los 50 años de Brasilia, que ha hecho 50 años en el 21 de abril de 2010. Entonces levé esta muestra para España, estuvimos allí por tres meses, y después fuimos a Portugal, y ahora estamos acá en Buenos Aires. La muestra está acá en la Embajada de Brasil, empezó el 14 de diciembre y va hasta el 12 de febrero. Y después pienso que vamos a hacer un recorrido por Sudamérica.